¡No puedo joder! ¡Dante una vuelta! ¡Corre! ¡Ajá me mató! Ya está Ya está Ya está Ya está Corta eso X, intenta coger ese trofeo otra vez Tío, lo tienes detrás, cabrón ¿Eso qué pasa? Si lo coges, no te deja avanzar Algo es eso Mira, esa música está escribiendo ¿Qué tienes detrás, tío? ¿Ves? Venga, se acabo, Dios